Y presten mucha atención porque como les anticipamos, la polémica por el uso de vapeadores en reemplazo del cigarrillo está en primera plana. Los centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos reportaron la octava muerte producida por efectos del uso de estos dispositivos. Y es que esta nueva modalidad que asegura ser más saludable que fumar cigarrillo ha producido 530 casos de una enfermedad pulmonar hasta ahora desconocida. Se lo contamos por su salud. Las tempranas consecuencias de vapear están generando alarmas. Estamos trabajando en una fuerte normatividad y en regulaciones, pues queremos llegar al centro de esta nueva situación que está creciendo con demasiada velocidad. Existen varios tipos de vapeadores, con nicotina, sin ella o con otras sustancias. El agregarle las esencias, que el de las esencias viene de lo que es la pipa de agua o juca. El problema está cuando no se sabe qué sustancia es la que ingresa al organismo. Quienes venden en la calle están adulterando sustancias, le están agregando, por ejemplo, canabinoides sintéticos ya se ha encontrado y estos son supremamente peligrosos y muy potentes. Estas sustancias están desembocando en enfermedades desconocidas. En este momento se sabe que se dan manifestaciones de problemas respiratorios, dificultades respiratorias, pacientes que terminan intubados en una unidad de cuidados intensivos. El mismo dispositivo, al calentarse, estaría liberando metales dañinos. Se ha encontrado que se puede liberar plomo y se puede liberar níquel. Hasta ahora, en Colombia no hay publicadas investigaciones sobre este fenómeno, ni regulación en la venta de estos dispositivos.